En el Parque Raúl Francisco Munguilla y con la asistencia de decenas de estudiantes, el Ministerio de Educación hizo el lanzamiento oficial del año lectivo 2017 en este departamento. De todos los estudiantes que vuelvan de regreso a clase a nuestras instituciones educativas, donde van a encontrar a los maestros, maestras con la buena disposición, a los directores, con su buen liderazgo, donde se dinamice la labor educativa con los estudiantes, donde con nuestras metas y objetivos es mejorar la educación, lograr nuestros programas y proyectos que se llevan hoy con el plan del programa, el proyecto de moral, urbanidad y cívica. Para este año las expectativas del Minera son buenas y esperan contar con las demás instituciones de gobierno y en especial con los padres de familia. El gran objetivo es convertir a nuestras escuelas en educación, escuelas inclusivas de tiempo pleno y por supuesto darle énfasis al programa de valores morales y cívicos, que se van a instalar en los centros educativos, recordar el programa de moral y cívica, para que los jóvenes, maestros y padres de familia estemos en forma de armonía. En Usulután, más de 440 centros educativos de nivel público serán los encargados de darle conocimiento a todos los jóvenes estudiantes. David Cruz, Noticiero Sucesos.